También quiero aprovechar y me van a permitir una noticia que hemos conocido hace un momento que tiene que ver con grandes infraestructuras y es con la recuperación de la línea ferroviaria Lorca-Pulpí-Guadix-Granada, una línea largamente reivindicada, ustedes ya saben, desde que se cerró hace ya muchos años, año 85 concretamente, y que es fundamental para la articulación, la cocción territorial y la proyección hacia el futuro del desarrollo industrial vinculado al ferrocarril de las comarcas de la Almanzora, en el caso de la provincia de Almería, y de las comarcas de Baza y también de Guadix, en el caso de la provincia de Granada. Precisamente se ha adjudicado a una, por importe de un millón de euros prácticamente, 979.194, más el IVA, superará, por lo tanto, el millón de euros la redacción del estudio informativo, con un plazo de ejecución de 24 meses, concretamente ha sido a una UTE que conforma dos empresas. Así que yo creo que también era importante destacarlo porque se acaba de hacer pública esa adjudicación, se acaba de conocer y, por lo tanto, quería destacar el compromiso también del Gobierno de España con esta infraestructura ferroviaria largamente demandada, insisto, por las provincias de Granada, de Almería y por dos comunidades autónomas, como es el caso de la región de Murcia, a la que le afecta también de forma importante para esa comunicación interior del Levante con Andalucía Oriental y, en definitiva, con Andalucía en su conjunto. Gracias. 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 Gracias.